bienvenidos a vida cristiana podcast un podcast más y ahora desde una casa totalmente diferente pero que seguramente usted ya la ha visto a través de su dispositivo de verdad que estamos muy agradecidos con dios y también muy contentos de la hospitalidad que nos han mostrado estamos desde el set de las cosas como son y pues agradecemos a dios esta oportunidad un set muy bonito de verdad les felicito por todo el equipo de producción que tienen los muchachos han sido sumamente amables con nosotros y pues damos la bienvenida a una eminencia en el área de periodismo en el salvador al señor natan bakis bienvenido bueno gracias pero si te debo de corregir porque realmente siempre lo digo y es parte de mi filosofía de trabajo no me considero una celebridad verdad ni mucho menos simplemente me considero un obrero del periodismo un periodista utilizando las plataformas digitales para poder hacer lo que me gusta me encanta el periodismo y 24 horas 7 días a la semana vivo haciendo el periodismo no me veo sin él verdad así que lo de eminencia gracias pero pero no porque realmente yo lo yo lo yo veo eso de que el periodismo no solamente es un lazo de dos o tres horas al día las personas que se dedican a esto de informar a esto de compartir de comunicar o sea su día entero es el hecho de conocer la noticia desarrollar la noticia y comunicar la noticia si y ahí va implícito el tema de un poco del ego de la fama de perder el piso y todo eso pero realmente yo puedo dar fe de que de que a pesar de todas las cosas buenas que dios ha permitido que pasen en mi vida siempre le he pedido a él no 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 perder el piso no no este que no se me suban los sumos como decimos popularmente el periodismo el periodismo es bien complicado es bien es como una mamá madeja digo yo de de cosas de la que que te pueden llevar a tener mucho éxito pero también te pueden llevar a a tener una doble vida un poquito lo que me pasó a mí lo podemos hablar más adelante pero pero sí creo que hay mucha gente famosa en el país y que hace el periodismo por eso o muchos jóvenes que estudian periodismo y sobre todo periodismo en la televisión para hacerse famosos y salir en cámara en mi caso no fue así en mi caso siempre siempre me vi trabajando en periodismo bueno en un principio yo no quería ser periodista la verdad que mi papá yo lo discutía con él mi padre es un hombre muy humilde de la unión y mi madre una ama de casa y él me decía yo consultaba con él y él me decía fíjate que yo creo que tú no vas a hacer nada en la vida me decía wow tan fuerte sí sí porque mi papá el problema es que como los papás consideran que conocen a sus hijos verdad y entonces yo era como la oveja negra de la familia verdad el que menos estudiaba que tenía más problemas con cuantos hermanos de tres de tres yo soy el menor y mi papá me decía yo creo que vos vas a ser motorista de autobuses bueno dije yo oía eso de mi padre pero hoy que hoy que no hoy que nos este hoy que nos este que nos desarrollamos crecimos y todo lo demás yo le hago la broma se da cuenta que se equivocó en su predicción le digo sí que bien que me equivoqué me dice porque mi papá es una persona muy cristiana mi papá le ha entregado su vida a cristo mi papá es un hombre de mucha fe para él la oración es primordial y creo que las oraciones de mi padre y de mi madre que terminaron con las rodillas cuadradas creo que fueron en parte de lo que me ayudaron a en definitiva superar y romper las cadenas de las adicciones que creo un poco que es lo que más le interesa por antes de eso quería decirles quizás mucha gente muchos jóvenes ahora en día estudian esta carrera sobre todo en el tema de las comunicaciones agarrarme la televisión por la fama inclusive quizás ni les importa la paga la paga porque es muy mala la paga es muy mala es malísima yo le digo al yo le digo a los futuros pero hay hay muchos periodistas hay muchos periodistas inclusive trabajando de de transportar personas en estas aplicaciones de de no no quería mencionar no la quería mencionar pero pero bueno pero ya se echaron al comercial pero de todas maneras sí hay otros que que precisamente están simplemente trabajando como bartenders o en un call center pero porque hay mucha oferta de profesionales y hay muy poca demanda ahora la paga es malísima yo lo que les recomiendo es que no se dediquen a esto se van a morir de hambre se van a morir de hambre pero al final quizás si habrá quien lo haga por fama yo en lo particular pues de verdad se los digo todo corazón no no lo hago por eso me sorprende la cantidad de gente que verdaderamente ve el programa y me saluda y y se quieren sacar una foto conmigo y yo los molesto a veces con una señora que es bien peleonera en tiktok y que dice que ella 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 hoy no ahorita no estoy haciendo fotos dice ella ahorita no estoy haciendo fotos entonces no yo lo yo lo yo lo le bromeo y le digo yo no no ahorita no estoy haciendo fotos pero no yo siempre soy muy muy efusivo y cuando la gente se me acerca y me dice don atán usted es famoso yo le respondo como te respondí nativa yo no me considero una celebridad la verdad que solamente es alguien que trabaja en las comunicaciones y que hoy utiliza la plataforma digital es un obrero así me defino como un obrero de las comunicaciones simple y llanamente en algún momento estuvo en radio verdad sigo haciendo radio la verdad la verdad que a mí me encanta la radio porque me abrieron las puertas en una de las radios más importantes del país que es radio corporación y skl yo las cosas como son radio también están en y skl y esto que hacen ustedes así como como el programa este de podcast nosotros tenemos un canal un poco más pequeño que está en evolución que es donde trabajamos las cosas como son podcast vaina tambakis ahí va en el canal principal no pasamos el tema las cosas como son radio pero si me siento muy orgulloso y siempre que puedo le doy las gracias al ingeniero manuel flores de poder haberme permitido estar en radio y skl hasta el momento tengo una frecuencia de tres días por semana lunes miércoles viernes de 2 a 3 de la tarde y sábados en un programa especial de 8 a 9 30 de la mañana también se transmite en las plataformas digitales de las cosas como son y eso es parte de lo que me ha pasado en la vida yo he trabajado casi siempre en televisión pero yo siento que el boom de que la gente me conociera pasa por yo llegar a y skl porque y skl es la radio número uno en noticias deportes y cuando yo me incorporo pues ya es para el tema de hacer programas de opinión contenido para programas de opinión y yo comencé en radio corporación y skl en en una radio que ya no existe que es radio cadena monumental porque cada radio cadena monumental cambia de formato y nosotros comenzamos ahí por invitación de de la dueña de la radio que es hermana de don manuel flores el ingeniero manuel flores pero se cierra después de como de nueve meses se cierra el ciclo de las cosas como son el análisis semanal sobre el estado de la nación la cadena mundial de las cosas como son y bueno nosotros nos quedamos como y ahora qué hacemos verdad porque el programa tenía ya comenzaba a tener mucha demanda estábamos en una radio de corporación y skl pero no era digamos que la radio y eso en qué año fue eso es como por allá por el dos mil veinti inicio del dos mil veintiuno por ahí más o menos estamos ya post pandemia porque la pandemia creo que también fue un boom para todo creo creo que fue antes de la pandemia creo que fue antes de la pandemia quiero ver yo salí de grupo megavisión en el dos mil diecinueve a dos mil veinte por ahí quizás dos mil veintiuno quizás finales dos mil veintiuno quizás quiero ver no creo que creo que estoy errando yo salí de megavisión en el año en que llega mauricio funes a la presidencia de la república que es en el 2009 entonces yo salgo de la televisión para ir a recuperarme de mis adicciones por un año más o menos desaparezco de la de las cámaras a como unos seis meses más o menos aunque seguí con mi proceso de recuperación de las adicciones en funda salva y me reconcilio con el señor y me congregaba en el tabernáculo bíblico bautista amigo de israel porque eso fue parte del proceso que yo asumí para poder superar las adicciones entonces 2009 digamos que el programa entonces comenzó por allá por el dos mil diecisiete quizás en radio y cuando salimos de monumental ya había un productor a quien le mando saludos saúl saúl flores y cuando terminamos el último programa en monumental nos despedimos y decimos bueno no sabemos que nos depara la vida dios y dios sabe la última palabra entonces ya nos estaba esperando afuera el que terminamos el programa nos despedimos y todo lo demás y nos dice mira el ingeniero flores quiere hablar contigo queremos que las cosas como son estén por corporación y skl el día que terminamos ese mismo día nos reunimos con el ingeniero y no estuvimos mucho tiempo fuera del aire inmediatamente ya el siguiente sábado ya estábamos en radio corporación y skl porque les gustaba el formato les gustó el formato y ellos creen y ellos y el ingeniero creyó junto con saúl que el programa encajaba totalmente en por corporación y skl después hay una figura muy conocida que es este periodista que después fue diputado emilio corea emilio corea tenía un programa en y skl que se hacía también de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde pero cuando él se va a diputado entonces queda ese espacio queda esa franja y me lo ofrecen a mí y me la ofrecen a mí pero ya después al final terminamos como asentándonos y terminamos lunes, miércoles y viernes yo hoy gracias a Dios porque el programa está vendido el programa está vendido yo tengo una especie de alianza estratégica de coproducción yo llevo el contenido, vendo el programa y ellos me dan el tiempo aire y gracias a Dios hasta hoy pues Dios ha sido bueno y nos ha permitido poder vender el programa el programa del sábado también tiene grandes niveles de audiencia es una hora y media de un programa especial que se llama la cadena mundial de las cosas como son el análisis semanal porque tocamos los temas que han acaparado la atención mediática durante toda la semana en sábado y la cadena mundial porque a través de mis plataformas digitales lo ven en todo el mundo el programa y bueno eso es parte de lo que yo hago en y skl aparte de las cosas como son plataformas de hecho le mencionaba el tema de radio porque nosotros si bien es cierto este podcast se transmite también en plataformas digitales también estamos en viva radio y esto es en el occidente del país abarca Chalchoapa y sus alrededores a través de la frecuencia 93.3 así que saludos a usted que nos está viendo también por sus redes y que también nos está escuchando si ya se dio cuenta es solo la antesala porque eso debe ser buenísimo quiero saber dónde nace Natan Bakis bueno yo nazco en la unión en el puerto de la unión el 21 de febrero de 1975 soy el tercero de una familia que procreó tres hermanos mi hermana mayor mi hermano y yo y este mi padre un caporal le llamaban a los jefes desde el puerto de cutuco en la unión ahora es el puerto de la unión centroamericana y mi madre una ama de casa dedicada a la panadería artesanal entonces si en la unión 21 de febrero de 1975 a mi me llama la atención porque mencionaba al inicio lo de su padre y la no se si decirlo así pero tal vez la poca visión que tenía sobre el desarrollo profesional de su persona por lo que le decía que quizás vos te vas a quedar de motorista lo que usted decía al principio entonces como surge no me lo decía en broma mi papá no me lo decía en broma no por eso pero como surge en usted ese deseo de dedicarse a la comunicación es que yo creo de que es que yo creo que no es el yo pienso que no es un tema de dedicarse a la comunicación es que yo nací en un hogar muy pobre de muchas carencias nosotros cuando nacimos ya mis padres ya eran cristianos y a nosotros nos presentaron ante la iglesia porque el mandato de las sagradas escrituras es que tú te bautices hasta que tienes conciencia del paso que vas a dar entonces nosotros nos presentaron nosotros ya nacimos desafortunadamente el matrimonio con mis padres dura muy poco ellos se divorcian cada quien toma su rumbo mi madre se va a los Estados Unidos para tratar de sacarnos adelante como todas las madres luchonas salvadoreñas pero mi padre siempre estuvo ahí mi padre siempre estuvo ahí siempre estuvo dando los consejos mi padre era un hombre muy duro bastante duro y él veía que tenía yo muchos problemas y dificultades para el tema de estudiar además él creía que quizás yo no iba a terminar estudios o que no iba a avanzar mucho en mi preparación académica pero yo creo que eso lo veía él por otro hijo que él había procreado que también que ya falleció por cierto Jonathan y que él también se dedicó al tema de ser motorista de autobuses pero yo tenía en mis adentros esa fotografía de compartir un en una etapa cuando mis padres se divorcian nosotros nos quedamos con mi papá y yo tenía esa imagen de mi papá sacrificando comer sus alimentos para que nosotros comiéramos un huevo un huevito frito repartido en tres para que comiéramos yo tenía eso siempre lo tuve presente en mi vida entonces yo decía yo tenía muy poca edad pero tenía eso presente yo decía yo voy a luchar porque por salir de esto yo voy a luchar por superar la pobreza yo voy a luchar porque lo que mis padres han vivido no vivirlo aparte de que que mis padres se divorciaran yo tenía tres años para mí también fue un golpe muy traumático que hasta el momento todavía tengo algunas secuelas psicológicas de eso y creo que fue un poco lo que me empujó a las drogas y al alcohol porque cuando tú no tienes mis valores si estaban muy fuertes pero cuando tú no tienes una familia por eso es tan importante que los hijos siempre estén con mamá y papá en el núcleo de la familia porque su 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 entorno se vuelve más fuerte y ellos pueden tener protección ese comentario que hace me gusta porque yo conozco personas que tienen muy buenos valores personales el respeto la integridad y todo eso pero que vienen de de familias quebradas y no tienen valores familiares por eso mismo de no de no haber tenido esa esos cimientos que usted menciona familiares esa figura paterna y materna que dieron ese apoyo ese amor entre matrimonios y no se desarrolla el valor familiar aunque la persona perdón aunque la persona sigue siendo de buenos valores si es una cosa bien es una cosa bien curiosa porque mi madre o sea cuando mis padres se divorcian mi madre emigra hacia los estados unidos en una primera para tratar de ver de cómo salir sacarnos nosotros adelante primero emigra a san salvador porque mi mamá es de la unión mi padre es de yucuaiquín pero mi padre trabajaba en el puerto de cutuco y entonces mi madre era una mujer muy hermosa y mi padre se enamora de ella pero la el tema era la diferencia de edades había un problema de diferencia de edades y yo creo que eso fue un poco la situación de por qué fue que fracasó el matrimonio pero nosotros teníamos un padre muy responsable mi papá fue siempre un hombre duro pero muy responsable y siempre nos inculcó los valores cristianos y siempre estuvo ahí además para poder tratar de guiarnos no es fácil verdad porque yo igual estudié en escuelas públicas pero mi papá se sacrificaba para que nosotros tuviéramos la mejor educación de hecho yo estudié en la unión en colegios cristianos y allí donde fui fortaleciendo aún más todavía el tema de los valores creo que eso fue lo que me ayudó mucho a mí para poder enfrentar algunas dificultades que llegaron como consecuencias secuelas que llegaron como consecuencia de la separación de mis padres como lo que nos mencionaba el tema de vicios de las adicciones cómo cómo llega a ese punto bueno es es precisamente eso mismo verdad tú crees que que no que no tienes la atención de papá y de mamá pero sí tienes la atención de tus amistades y ahí vienen las malas amistades como en qué edad más o menos bueno yo creo que comencé a tener contacto con drogas lícitas como a los 17 años ok menor de edad pero ya vivía yo en San Salvador ya vivía en San Salvador a 16 17 años creo comencé con drogas este lícitas como el alcohol el alcohol el cigarrillo el cigarrillo no me gustaba porque me mareaba y no fue no fue un un vicio en el que entré pero el alcohol sí estuve muy metido en el alcohol me metí en muchos problemas por el tema de las adicciones yo no tengo un recuerdo bonito de de esa vida de las adicciones pero después comprendí tras mi terapia de desintoxicación en funda salva después de una constricción que tengo por un encuentro que tengo con Dios y después de perder lo más sagrado porque yo siempre le doy gracias a Dios por una cosa muy sencilla cuando tú estás en el mundo de las drogas y esto es un mensaje contundente que debes de saber tú que estás metido en drogas y alcohol solo tienes tres salidas tres y yo le doy gracias a Dios que tuve la posibilidad de tener una cuarta que muy pocos la tienen y es por misericordia por misericordia de Dios tú solo debes tú debes de entender que tienes tres 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 caminos la la cárcel el hospital o el cementerio son las únicas alternativas por las que tú puedes tocar fondo de botella y en mi caso en particular por eso digo que las oraciones de mi papá de mi mamá terminaron con las rodillas cuadradas mi mamá de hecho tiene un problema de rodillas mi mamá vive en Nueva York pero tiene un problema de rodillas yo le digo mamá tú tienes problema de rodillas porque tú viviste arrodillada pidiéndole a Dios que Dios dejara las adicciones y la oración es poderosa la oración es poderosa y no lo digo del diente al labio porque verdaderamente yo tenía un problema bien grave de adicciones yo tenía una especie de doble vida la vida pública que veía la gente en cámara con mi trabajo que hacía en Megavision y la otra vida que tenía en la que era un borracho era un alcohólico era un drogadicto yo comencé con el alcohol y con los amigos y amigos entre comillas y con las malas amistades amigos van las conversaciones corrompen las buenas costumbres sí, correcto correcto pero el alcohol es la puerta para que tú para que tú experimentes otras drogas ilícitas así fue mi encuentro con la cocaína por medio del alcohol y por medio de malas amistades que ya comenzaron a ingerir ese tipo de sustancias te gustan porque la cocaína es eso el alcohol es un desinhibidor te libera te sientes mientras estás en la parranda bueno yo les digo que tengan mucho cuidado porque el alcohol desinhibe a muchos le saca a la niña que lleva adentro a otros los famosos transformes otros otros se hacen bravucones y en mi caso a mi me agarraba de platicar de platicar y yo quería platicar y yo no quería otros lloran y otros lloran y otros lloran y a mi me agarraba de platicar y platicar y no quería que se fueran y no te vayas y seguíamos platicando y si existe este tema de que cuando te alcoholizas te desinhibís y sacas la verdadera personalidad que tenés oculta la que está como reprimida dormida dormida me pasó y de repente cuando cuando identificábamos algunos amigos transformes ya con eso no nos volvíamos a untar pero si existe pero la droga pero la cocaína lo que hace es que te mantiene despierto te mantiene despierto te mantiene con te mantiene con con una especie de 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 ahora en la que tú puedes seguir bebiendo tienes fuerza para amanecer seguir el tema es cuando ya te quedas sin sin esa gasolina sin esa gasolina sin ese consumo y viene ya el bajón entonces es bien difícil es bien difícil y también yo le doy muchas pero muchas gracias a Dios porque yo probé el crack también y el crack es una droga muy adictiva y a mí no me gustó a mí no me gustó a mí verdaderamente no me gustó yo tenía amistades con las que nos encerrábamos en una habitación a consumir ellos crack yo consumía cocaína y yo yo comenzaba a ver que ellos caminaban como que fueran arañas en el piso yo decía ¿por qué lo hacen? ¿y por qué lo hacen? ¿y por qué lo hacen? y era porque andaban buscando los restos de las piedritas para poder seguir fumando entonces era bien raro aparte de que obviamente te trasladas a ver a qué dimensión dimensión ¿verdad? pero sí yo gracias al señor que yo probé el crack y a mí no me gustó no me gustó y hay gente que no puede salir del crack el crack es la perdición para alguna persona y yo quiero comentar algo que usted dice de que usted acudió a una fundación para que lo ayudaran en el proceso de desintoxicación a veces y es algo que quiero mencionar porque a veces pasa y a uno de hombre le pasa de que cree que todo lo tiene controlado no que yo dejo esto cuando yo quiera o que esto no me va a superar pero cuando ya llegas a una etapa así que que reconoces que necesitas ayuda es porque sabes que es algo que ya no puedes controlar regularmente el alcohólico nunca acepta que tiene un problema y cuando le tocas ese tema lo digo por experiencia te irrita te molesta y y y la familia aunque sepa aunque sepa tu familia que tienes un problema no te lo toca el tema porque no quiere un conflicto pero realmente lo que pasa es que donde hay un alcohólico toda la familia está enferma toda 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 la familia está enferma toda y este no hay bolos sociales mentira yo he escuchado esa paja barata de que no yo tomo yo tomo yo tomo bolos sociales yo no soy un alcohólico mentiras en cualquier momento vas a terminar siendo un alcohólico porque el alcohol es eso es una droga y tiene sus etapas de progresión a mi me pasó yo negaba que yo fuera un alcohólico pero en realidad por curiosidad yo entré a conocer un poco sobre el esquema de recuperación de las adicciones de los alcohólicos anónimos y ellos te muestran las etapas para que tú llegues a considerarte un alcohólico y es verdad yo las viví todas solo que yo no encontré ayuda para mis adicciones en los alcohólicos anónimos por dos razones uno porque dependiendo al centro al que vayas te pegan unas puteadas monumentales ¿verdad? y yo no me sentía como cómodo que me estuvieran insultando todo el día para decirme que ese era el método para dejar de beber hay otros era como muy de choque si hay otros lugares en donde es más sociable y todo lo demás pero yo no no encontré en eso porque hay una cosa que debemos de saber y esto quizás a nivel de consejo por mi experiencia es que no no hay fuerza humana sobre la faz de la tierra que te pueda ayudar a salir de las adicciones si tú no reconoces que tienes un problema y regularmente nunca llega ese momento de reconocimiento hasta que te metes en un problema o terminas muerto o terminas en la cárcel o terminas en el hospital o en mi caso mi fondo de botella el haber perdido lo que yo más amaba ese fue mi fondo de botella y lo que yo más amaba era mi trabajo porque a mí me había costado graduarme de la universidad porque siendo alcohólico hay un pasaje en la biblia que que tiene que ver cuando muere Jesucristo en el monte Calvario en la montaña Caladera creo que le llaman yo siempre recuerdo ese ese episodio de las sagradas escrituras porque ahí Dios muere sacrificado para poder salvarnos a los humanos lavar nuestros pecados y todo lo demás y ese es el sacrificio que él hace para el mundo y Dios sacrifica a su hijo unigénito para poder salvarnos de la perdición del del pecado y ya sabemos que si tú reconoces que Dios nuestro Señor te salvó te lo dio el pecado ese es el camino a la salvación pero Dios muere y es llevado al sepulcro y el sepulcro es sellado con una con una piedra tototota que es imposible nadie la puede mover pero la piedra se mueve y cuando regresan ya no está el cuerpo pero hay un encuentro que si tiene Dios con en la misma Biblia dice con ciertos personajes que estuvieron alrededor de él y ahí él les dice que él se va pero les deja su consolador que es el Espíritu Santo no nos va a dejar huérfano el Espíritu Santo que te redargüe y les puedo prometer que a mí me redargüe el Espíritu Santo a cada momento y entonces cuando cuando yo sentía que estaba haciendo cosas malas el Espíritu Santo me redargüía y me decía y es como una alerta que nos ha dejado Dios para nuestro cuerpo porque aparte dice que el el cuerpo es templo del Espíritu Santo imagínate templo del Espíritu Santo y dice la Biblia además que si el ojo te hace pecarte lo saqué dice o sea aquí quiero llegar a que cuando los amigotes me decían no no vayas a los amigotes borrachotes me decían no vayas a la universidad el Espíritu no estás haciendo bien no estás haciendo bien continúa tu camino andate para la universidad porque me había costado terminar mi bachillerato porque tenía una tenía una habilidad para llamar gente adicta a mi vida gente que estaba metida en drogas en alcohol y que me arrastraran hacia eso pero pero siempre estaba el Espíritu Santo para decirme no 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 que como te imaginas en 10 años que vas a estar haciendo en 10 años pues me logro graduar y gracias a Dios ya trabajaba como reportero en grupo Megavision porque yo comencé a trabajar a ser mis pininos en Radio Universidad Tecnológica como reportero después estuve en Televisión Cultural Educativa muy poco tiempo pero mi casa por excelencia fue Megavision pero yo toqué todas las puertas habidas y por haber de los medios y en todas me las cerraron las puertas en todas me cerraron las puertas y hoy doy gracias a Dios que me las hayan cerrado la vida es como una tómbola a veces estás arriba a veces estás abajo y hoy las personas que me dieron el portazo y que me cerraron la puerta hoy vienen y me piden trabajo a mí entonces es bien curioso pero pero a mí no me da gusto porque verdaderamente yo creo que lo que debemos de hacer todos en la vida es sembrar para que cuando tú estés en vacas flacas tengas personas porque cultivaste que te puedan echar una mano pero si tú te dedicaste a cerrar puertas a pelearte con un montón de gente que es lo que vas a encontrar es rechazo y yo cultive un poco de eso entonces este a mí me había costado mucho el poder llegar a culminar mi carrera universitaria de la universidad tecnológica que es mi alma mater y hay una persona en los medios de comunicación que yo conocí por muy poco tiempo que siempre le doy las gracias porque para mí es mi madre profesional es Isabel Ruiz de Gómez y vive en San Francisco porque ella me abrió la puerta para poder yo empezar a trabajar en el mundo del periodismo yo fui a dejar currículos por todos lados en todos lados y te frustra porque decís tú para qué estoy estudiando para qué para qué dedicar tanto tiempo en realidad y eso es lo que te oría a tomar malas decisiones a caer en las adicciones y todo lo demás pero bueno al final Isabel Ruiz de Gómez me da la oportunidad y hay una vieja paja en los medios de comunicación que te dicen vaya mira te voy a dar la oportunidad que trabajes y ella me la dio y lo agradezco pero aquí no hay salario y tenés que pagar derecho de piso el famoso derecho de piso y con esa paja del derecho de piso pasas hasta un año sin ganar un salario o más o más a mí no me pasó así a mí no me pasó así yo realmente muy pronto logré que me dieran una plaza muy pronto como seis meses me dieran una plaza y tuve muy buenas muy buenos maestros que me formaron Boris Helada Isabel Ruiz de Gómez Roberto Bopres Ernesto López y Megavision fue mi casa por excelencia entonces este ¿cuántos años en Megavision? wow como 17 años yo comencé en Megavision como rastreador que es lo más sí, sí, sí empezás por lo más estaba buscando noticias y qué ha pasado ahí comenzás vos sos el enlace entre el reportero y la noticia yo comencé como rastreador y llegué a ser jefe de prensa en Megavision yo amaba mi trabajo me había costado claro porque yo había escalado por mi propio esfuerzo me había permitido también el periodismo viajar yo viajé a muchas partes del mundo representando a Megavision pero nunca terminé de desarrollar todas mis capacidades porque tenía un ancla que eran las adicciones y al final me terminan quitando por mis adicciones el expresidente Mauricio Funes dice que a mí me quitaron de Megavision por incompetente es un mentiroso porque no me quitaron por eso me quitaron por mis adicciones y siempre traté de hacer lo mejor que pude en mi trabajo pero obviamente una persona adicta es una persona enferma y no puede dar el 100% de su trabajo entonces a mí me quitan el trabajo a mí me despiden y ahí comienza una tribulación para mí ahí tocamos fondo ahí ese fue mi fondo de botella y ese momento en el que Roberto Hugo Presa me dice a mí que era mi jefe en ese momento que estaba despedido se me viene el mundo encima se me viene el mundo encima porque además estaba por nacer mi segundo hijo mi hijo pequeñito mi hijo amado Rodrigo entonces se me viene el mundo encima y yo comienzo un proceso bien difícil de de depresión de depresión una depresión bien fuerte me encierro por tres días no quería ver a nadie y solo quería solo se me venían a mi pensamiento qué hacer con mi vida para terminar con mi vida o sea yo tenía tendencias suicidas si comprar pastillas matarratas o comprar un lazo y colgarme en la vida que prácticamente podemos decir que lo que usted amaba que era su trabajo era quizás el punto de la balanza que lo mantenía un poco equilibrado porque los vicios lo estaban llevando hacia el abismo digamos digamos que el amor al trabajo era lo que me mantenía pero me arrastraba y me arrastraba y cada vez a veces me ganaba más el tema de los vicios y hasta que terminé perdiendo mi trabajo hasta que terminé perdiendo mi trabajo pero yo hoy lo veo como un plan de Dios en mi vida la verdad al final hubo una noche la noche más difícil para mí en la que yo ya había tomado la decisión de atentar contra mi vida y yo había pasado llorando y compungido desesperado me sentí el hombre más sucio de la tierra porque decía yo que lo que me estaba pasando yo mismo me lo había provocado y todas las personas que se supone son tus amigos cuando tú caes en desgracia se alejan de ti se alejan de ti entonces este ahí yo tengo un encuentro bien bien especial con Dios en esa habitación como al filo de la medianoche un poquito después de la medianoche yo sentí la presencia de Dios en ese momento que me sentía de lo peor me sentía sucio me sentía culpable y yo sentía esa presencia porque me daba paz y yo sabía que era algo bueno porque me daba paz pero no tuve el valor de voltearme yo acostumbro a dormir porque siento como velado pero no había dormido yo estaba encerrado por tres días y y solo sentí que me pone en la mano siento paz y me dio miedo voltear se me pone la piel de gallina de gallina y me da miedo voltear pero recuerdo muy bien lo que las palabras porque estoy convencido que en ese momento quien estaba ahí era Dios consolándome y diciéndome que no estaba solo y que no estaba perdido y que tenía esperanza y que no iba a dejar y que no me iba a dejar solo si si hacía un trato con él y hay un pasaje de la Biblia que dice que si tu fe fuera como el grano de una mostaza fíjate el grano de una mostaza si tu fe fuera como el grano de una mostaza y cuál era el plan de Dios era tirarme al vacío sin paracaídas era no te preocupes no te va a hacer falta nada reconcíliate y me confía y me dice hasta dónde me tengo que reconciliar porque hubo una cosa bien curiosa y siempre la cuento el canal 17 el canal de la fe del tabernáculo bíblico bautista amigos de Israel yo siempre lo acostumbraba a escuchar y me gustaban los sermones del pastor Toby el pastor general Toby padre y siempre que yo encendía la televisión y ponía el canal 17 había un sermón que yo sentía que el señor me estaba hablando a mí el pastor Edgar López Bertrán me estaba hablando a mí y cuando yo sentía que me estaba hablando a mí y mis hermanos estaban escuchando que me estaba hablando a mí yo lo apagaba y entonces cuando yo lo apagaba pasaba a mi hermana verdad porque para que la cuña pide te tiene que ser del mismo déjalo sinvergüenza si el pastor te está hablando a ti entonces esa es mi por eso es que quizás yo creo que Dios me dice tienes que ir al taber reconcílate en el tabernáculo y ahí me bauticé además en el tabernáculo y tienes que ir a funda salva porque cabalmente esas palabras yo recuerdo eso yo lo tengo presente como una peli era una cosa muy claro un encuentro sobrenatural pero muy claro y entonces yo me fui a recuperarme en funda salva un año estuve en funda salva y desde el 2009 a la fecha porque hay personas que empiezan sus procesos para recuperarse de las adicciones pero recaen vuelven consumen de nuevo y a mí no me ha pasado a mí no me ha pasado gracias a Dios yo he mantenido me he mantenido limpio sobrio y ahora he comprendido que nunca necesité el alcohol para divertirme o para ser feliz y estoy tan ocupado que no me queda ni chance para perder el tiempo entonces es como una historia muy bonita yo estoy trabajando en mis ratos libres en un libro inspiracional motivacional para contar mi historia y decirles a quienes están pasando momentos difíciles porque creen que no pueden romper las cadenas de las adicciones que si hay esperanza pero que el proceso para comenzar a recuperarte de las adicciones depende de ti mismo y si te pones en las manos de Dios reconocer reconocer que tienes un problema buscar ayuda dejarte ayudar y ponerte la mano abrazar la fe abrazar la fe el terapeuta mío que ya murió murió de cáncer me decía que primero era mi terapia y después la y después la iglesia y yo vivía peleando con él porque yo le decía no primero la iglesia y primero la fe el culto y todo la fe y después la terapia y vivía en ese conflicto al final dijimos que mejor no íbamos a hablar del tema porque para no entrar muy buen terapeuta la verdad y Fundasalva una gran institución para poder salir de las adicciones no sé si todavía estará operando pero la verdad es que sí a mí me ayudó muchísimo y este mi papá que no creía en mí fue el mentor porque para que tú para que te reciban en Fundasalva para terapia ambulatoria tienes que tener un responsable y fue mi padre y es bien difícil porque fíjate que tienes que comenzar a trabajar en reconstruir tus tejidos tus tejidos sociales sobre todo el familiar yo tengo ahorita mismo ya casi 15 años que dejé las drogas y el alcohol las adicciones al alcohol y a la cocaína y todavía vivo pidiendo disculpas a personas que herí cuando yo fui alcohólico y drogadicto a mi madre imagínate mi segunda madre mi hermana mi padre entrar en un conflicto con tu padre y terminar en un pleito en el que tú tengas que la intención de levantarle la mano a tu padre y mi mamá que nunca me desahució porque todos me desahuciaron mi hermana mi hermano mi papá me desahuciaron pero mi mamá nunca me desahució mi mamá siempre tuvo la fe de que Dios iba a hacer el milagro para que yo dejara las adicciones y ahora es la mujer más feliz del mundo pero yo siempre le vivo pidiendo perdón y le digo mamá perdóname porque por tanto daño que te hice por todo y es cierto que ni con los pelos de la cabeza le agradeces a tu mamá todo lo bueno que yo todas las madres porque la mamá el papá es el papá pero mi mamá era mi amor o sea mi mamá yo tenía una conexión y sigo teniendo una conexión con mi mamá que es increíble es increíble y ella tenía ese olfato de madre y más sus oraciones que ella decía vas a dejar me vas a hacer el milagro me vas a hacer el milagro y llegó el milagro y yo le doy gracias a Dios siempre porque a mí me dio la posibilidad de tener esa cuarta opción que no la tienen muchos muchos terminan vegetales porque tienen un accidente de tránsito porque me andaban manejando borrachos otros terminan presos porque mataron a alguien otros terminan en el hospital ¿verdad? o en el cementerio muertos yo tuve la cuarta opción y para mí eso fue verdaderamente muy gratificante y yo miren yo no soy espíritu flautico ni soy un hombre que me jacte de que soy un gran cristiano evangélico ni nada porque todos los días pecamos todos los días la diferencia entre el que está en el mundo pecando y que disfruta el pecado con quien con quien ha tenido un encuentro con Dios con quien con quien tiene una relación con Dios es que a mí no me agrada y le pido perdón a Dios y yo le digo wow Dios perdóname porque verdaderamente si me ha portado mal y Dios tiene misericordia porque Dios conoce los corazones de todas las personas Dios conoce la persona el corazón de la persona perversa lo conoce y a veces decimos no es que este es bien malo y no le pasa nada pero cuando viene pero cuando de hecho hay un salmo el salmo de Asaf en el libro valga redundancia del salmo que dice eso que él veía a los malos y como prosperaban y se enojaba yo mismo he renegado en estos días porque yo era bien amigo de Dagoberto Gutiérrez el maestro Dago y era bien amigo de Lito Montalvo con Lito Montalvo cultive una amistad de hecho cuando pasó lo de Don Dago yo vi un par de publicaciones suyas con respecto a él si y también de Don Lito y yo renegaba con la vida porque decía yo porque se van personas buenas y porque se quedan las personas malas en este mundo verdad pero bueno yo creo de que de que no es que se vayan las personas buenas y se queden las malas es que si tú estás haciendo si tú estás siendo una persona mala si hay maldad en tu corazón si hay rencor en tu corazón tarde o temprano vas a sufrir las consecuencias de eso porque todo en la vida toda acción tiene una consecuencia en la vida entonces ahora todo todo lo que me está pasando en la vida tiene que ver con el hecho de ordenar un poco porque te haces más productivo cuando dejas las adicciones te haces más productivo y a mí me encanta lo que hago yo puedo vivir 24 horas haciendo lo que hago y bueno gracias a Dios tengo un equipo de trabajo que también que son jóvenes que son muy muy maduros muy seguros de lo que quieren y es bien difícil hoy en día encontrar jóvenes así porque solo te encuentras ni ni no quieren ni ni trabajar es complicado con la generación que tenemos enfrente este muy maduro es hijo de un compañero de la universidad pero es muy responsable y la otra niña es menor que él y es también son jóvenes que tienen objetivos tienen logros y ojalá no se metan en adicciones porque ese es el tema cuando 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 perdés tiempo yo si no hubiese perdido 15 años de mi vida en adicciones yo creo que tuviera una empresa multinacional fuera del Salvador bueno pero pero en esas vías vamos de hecho quiero finalizar porque yo recuerdo que hace no mucho vi una publicación en la cual mencionaban que se hacía como la invitación a que sintonizaran las cosas como son y que eso es únicamente en plataformas me imagino que pudieron haber llegado tal vez algunas oportunidades o tal vez tocar alguna otra puerta en algún otro medio pero ahora Natan Baki es un empresario y tenemos ya un programa consolidado las cosas como son como llega esto bueno es me gusta hablar de eso me gusta hablar de eso porque las cosas como son bueno yo tengo una esposa bien yo tengo una esposa bien 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 hermosa yo la conozco pero no es por su belleza natural pero también es linda por su belleza si ella es linda su belleza física sino por por cómo es ella por dentro la historia de mi matrimonio con Isabel Melara que es una periodista bien destacada ella tiene una trayectoria muy pero muy intachable ha trabajado en radio en prensa escrita en televisión y estuvo también en un podcast con nosotros si entonces mi esposa me la conozco en Megavision yo ya estaba en Megavision y ella llega de Radio Cuscatlán a trabajar en Megavision y ahí nos enamoramos ella tenía una niña como de 7 años y yo tenía también mi hija yo venía de fracasar con mi primer unión libre y ella también pero fíjense que yo decepcioné yo hice mucho para decepcionarla a ella para que se alejara de mí y parte de esa de esa historia que la voy a contar rápido porque en realidad no es el punto si quieren hacemos una de alguna parte pero imagínate tú que 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 hice tantas cosas para decepcionarlas que terminamos separados por mucho tiempo pero cuando una persona está destinada a estar contigo no hay absolutamente nada nada que te separe de ella y siempre la vida nos juntaba y cuando la vida nos junta yo prácticamente estaba siendo despedido de Megavision yo trabajé con ellos quizás como un año yo era jefe de Isabel y ahí cuando ella llega yo estaba ahí y con Isabel habíamos terminado porque porque ella no compartía la vida que yo llevaba de excesos y todo lo demás aparte de algunas cosas que no les voy a contar porque me avergüenzo contarlas de verdad y que yo le hice a ella entonces este me despiden de Megavision por el tema de las adicciones y ella se decepciona profundamente y ahí viene el tema de mi encuentro con Dios y todo lo demás mi esposa tiene tiene ella era practicante del budismo mi esposa ¿en serio? sí su familia también creo que su mamá y su papá todavía lo hacen pero mi esposa comienza a ver que hay que yo comienzo a cambiar mi vida y le da curiosidad de saber quién era ese ese Dios que estaba cambiando la vida se estaba perdido yo más bien me imaginaba que la historia era al revés fíjese yo pensé que ella lo había jalado no, no, no en realidad ella vaya ¿qué es lo que sucede? sucede de que cuando cuando yo me voy de Megavision mi esposa estaba embarazada de mi de nuestro hijo entonces yo me voy y eso complica aún más las cosas pero bueno la cosa es de que ella comienza a ver cuando comienzo mi proceso de de congregarme la iglesia y de mi proceso de recuperación en Funda Salva de que yo comienzo a cambiar de que yo comienzo a tener a florecer de que yo comienzo de ser una persona marchita y todo lo demás a a renacer y ella tiene la curiosidad de saber y ahí este ¿quién lo está cambiando? ¿por qué? ¿qué es lo que lo está cambiando? entonces ahí es donde ella acepta a Cristo como su sabor personal y le regala su primera Biblia el doctor eh pastor general de la iglesia del camino el doctor eh Mauricio Nava Guzmán él la gana a Cristo y entonces mi esposa eh vuelve su mirada deja el budismo y vuelve su mirada a Dios nuestro Señor por lo que había hecho en mí y bueno hasta hoy sigue ella convencida de que de que es un Dios vivo y que me cambió a mí y que si me cambió a mí la iba a cambiar la salvó de un cáncer si eso lo compartía con nosotros la salvó de un cáncer algo que es no es sobrenatural es un milagro ella tenía un un tumor del tamaño de un limón pérsico encapsulado que no hizo metástasis solo ese es un milagro solo ese ya es un milagro entonces eh a lo que quiero llegar es que es que ella siempre fue como mi ayuda idónea y siempre me decía después que nos casamos Dios quiere que usted esté solo y usted siempre anda buscando estar con otras personas usted ya no le realiza los sueños a los demás piensen grande usted tiene grandes habilidades pero yo siempre buscaba estar asociado con alguien siempre buscaba estar asociado con alguien entonces tras las adicciones yo comienzo a trabajar en televisoras locales como televisión oriental no voy a ser miserable Will Salgado aunque es un personaje muy particular fue el único que me abrió las puertas y me dijo unas palabras que son bien para mi me marcaron me dijo mire todo mundo habla mal de usted en los medios todos dicen que usted es bravo que usted es irresponsable que usted es borracho que Dios guarde que le vaya a dar trabajo no le va a dar trabajo porque ese baboso no tiene ni alma buena pero fíjese me dijo que yo no me dejo llevar yo pienso me dijo que cuando hablan mal de alguien es por algo entonces me dio trabajo y así fundamos la oficina de corresponsabilidad de TVO en San Salvador y él me comienza a dar trabajo trabajo nueve años ahí con ellos hasta que terminó el ciclo y lo cerré pero en la transición que yo tuve trabajando en TVO yo comencé a construir mi propio mi propio sueño mi empresa mis medios y ahí es donde nace la noticia SV.com que fue el primer periódico digital que yo fundé que sigue ahorita que hacia Dios tenemos nuestra plataforma nuestra estructura en el 2006 y yo creo que eso fue un poco lo que le dio como envidia a Will que yo comenzara a trabajar en mi proyecto y que tal vez estaba descuidando lo de él pero yo continúo trabajando 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 yo no me sentía capaz todavía de con mi empresa de decir voy a dejar ya de trabajar en una empresa exacto porque además yo sentía yo le decía a mi esposa que mira que aunque sea una gotita nos va a ayudar a salir adelante nos va a ayudar a salir adelante y entonces ahí yo que estoy fuera de que estoy fuera de de cámaras como un año hasta que quien me despide de Megavision Roberto Hugo Presa me lleva a una reunión porque hay una cosa que es bien curiosa Roberto Hugo Presa era una persona adicta también nosotros parrandeábamos en Megavision con él y era un y Roberto agarraba zumba de 15 días que terminaba en la calle y nosotros íbamos lo levantábamos y lo llevábamos a que lo desintoxicaran en el seguro social y él siempre creo yo le dolió haberme quitado como me quitó porque realmente a mí me botaron de Megavision como botar a un perro sin indemnización sin nada y ni reclames nada me dijeron porque tenés un tenés un un este un expediente bien manchado y se inventaron babosada y media para no pagarme Roberto ahora ya no está en Megavision todos sabemos por qué salió de Megavision y hay otra señora que también era la de gerente de finanzas que salió de Megavision y no salió por la puerta grande los que se confabularon para no pagarme la indemnización don Tony Zafi dueño de Megavision era una persona que había que me quería que tenía mucha empatía conmigo era el único que en navidad el señor me llamaba y me daba un regalo de 500 bolitas me regalaba de 500 dólares me regalaba y era el único empleado de Megavision a quien le daba eso o al menos a un grupito yo era formado a parte de ese grupito entonces para que no le diera celos a Roberto Hugo yo bajaba con la tarjeta y le decía no para qué te llamó don Tony 23 de diciembre no para darme una tarjeta todos los años no para darme una tarjeta le decía yo pero yo cuando yo bajaba de la segunda planta de Megavision ya le había sacado los 500 dólares para no generarle celos a él entonces él me acerca con Miguel Pereira dueño de TVM y yo ya yo ya yo ya había aprendido una lección yo creé el concepto de hablemos claro en TVO pero cuando yo cuando a mí me quitan de TVO y está bien no hay problema yo ya tenía yo ya tenía yo dije bueno al agua pato es mi momento voy a comenzar a trabajar en lo mío y gracias a Dios lo logré hacer me dice Will Salgado y no se va a llevar la marca de hablemos claro se queda nosotros nos quedamos con ella pero si yo la creé yo trabajé en las cortinas yo hice todo el lanzamiento yo me rebusqué porque en realidad yo trabajé mucho en ese proyecto pero yo había cometido un error que ahí se las dejo como consejo si ustedes crean algo regístrenlo porque si no la persona con la que trabajas se va a quedar con él y eso fue lo que me pasó entonces después creo las cosas como son y se lo dejé a Will porque además hablemos claro estaba bien choteado quédese con él no me importó y entonces creo las cosas como son y entonces comienzo a trabajar en las cosas como son en radio en Monumental pero ahí ya lo registró ah no ahí fue lo primero que hice las cosas como lo registro y todo lo demás una marca registrada y todo lo demás y comienzo a trabajar en TVM llevo las cosas como son para la televisión ya estaba haciéndose en radio en KL y la llevo para televisión y me pasa el problema que me pasó con él verdad que cuando una persona no sabe del negocio pues verdaderamente cree que puede trabajar cree que uno puede trabajar y ganar 200 pesos no o sea yo o sea en realidad ganaba una cosa poca en TVM pero yo había aceptado que fuera así porque yo dije estoy vigente estoy trabajando estoy en televisión eso me permite poder potenciar mis demás medios porque ya ya estaba con la radio ya estaba con el periódico digital y así aguanté hasta que se da el problema en el que el señor me dice que no puede pagar lo poco que me pagaba ya no me lo podía pagar y esto que hasta me descontaban hasta renta o sea chévere entonces vengo yo y entro en una negociación y le digo mire señor este vaya déjenme vender el programa a mí y solo díganme cuánto me van a cobrar por la franja porque no es arrogancia ni prepotencia TVM se dio a conocer por las cosas como son y por este servidor nadie conocía TVM llego yo y comienza a hablarse de TVM los periódicos las cosas como son en televisión migueleña y que comienzan teníamos buenos invitados y nos creaban nos creaban notas y comenzó eso es una cosa muy bonita como lo está haciendo las cosas como son plataformas digitales porque nosotros generamos tendencia somos tendencia o sea nosotros generamos opinión y somos tendencia para el resto de medios nos retoman y todo lo demás y para mí eso es gratificante que un proyecto tan chiquitito sea genere eso en los medios grandes entonces llegamos a un acuerdo pero Miguel me quería cobrar como que era Telecorporación Salvadoreña la hora y media no le dije miren no le podemos pagar eso hagamos una cosa lo que ustedes me pagan a mí y me descuentan la renta yo les voy a pagar durante seis meses en lo que yo hago todo el andamiaje para vender el programa y todo lo demás porque yo estaba seguro que Dios me iba a ayudar y lo íbamos a vender y de hecho antes de que él tomara la decisión de romper el contrato un día antes de empezar yo ya tenía cuatro clientes para el programa cosas que no habían hecho ellos entonces un día antes de empezar él rompe pero yo había hecho un acuerdo de caballeros con él que era el siguiente vaya mire no importa hagamos borrón cuenta nueva yo he trabajado dos años para ustedes no me han pagado nunca vacaciones no me han pagado nunca aguinaldos y todo lo demás pero yo me olvido de eso total de que me permitan nada más seguir con el proyecto vendiéndolo yo y yo me olvido de eso pero firmemos el contrato por seis meses si al proyecto le va bien entonces le subimos un poquito no el tipo se encaprichó y dijo que un día antes de salir y de tener de invitado por cierto el invitado era Dagoberto Gutiérrez en esa etapa en esa etapa y todo fue por un capricho entonces yo le dije le mandé decir con la persona que me mandó a decir que ya no iba el contrato que se rompía y que era un día antes que empezáramos y ahí vino una decepción para mí grande por cierto pues porque si habíamos trabajado tanto en eso pues dígale a Don Miguel le dije yo que no es arrogancia ni prepotencia ni amenaza pero va a tener noticias de miles obviamente no tenía por qué respetar el acuerdo que yo había hecho con él y entonces le reclamé hasta el último centavo de lo que no me había pagado trabajando y me lo pagó costó pero me lo pagó porque yo hice un gran escándalo en las redes en las redes sociales entonces ahí me doy cuenta yo del potencial que yo que tienen las redes entonces dije yo no hay que trabajar en las cosas como son para plataformas digitales pero todavía ahí seguía de necio no queriendo trabajar yo solo y entonces me voy y me busco otra persona que bueno duré como dos meses tres meses porque me dijo yo pagaba ahí para que me para que me permitieran hacer el programa 500 dólares mensuales y aparte por todas las ventas que el programa tuviera yo les iba a dar un porcentaje pero el programa yo no era mi problema el acuerdo era que yo iba a transmitir en mis plataformas y ellos iban a transmitir en sus plataformas pero resulta que en mis plataformas había un montón de gente conectada y en las plataformas de ellos entonces vino esta persona que me voy a reservar el nombre porque no tiene ningún sentido que lo diga mirame dijo ya no puedes transmitir en tus plataformas o él quería que esos seguidores llegaran a su plataforma no que yo ya no podía transmitir para que llegaran a la plataforma de él y ahí a cuenta de que si yo te pago porque me permitas usar tu set y de ribete te permito que mi contenido lo transmitas en tu plataforma no sé yo solo puedo pensar que es un mal empresario entonces le dije yo bueno si no hay conciliación en eso si no se puede conciliar entonces nos vamos y ahí empieza la verdadera historia de las cosas como son plataformas digitales con una cámara en una casa en la colonia de Santa Teresa panda la cámara con una pared desabrida y todo lo demás y y la esposa diciendo y mi esposa mi esposa ahí acompañándome en serio porque hay un monopié que todavía está por ahí en ese montamos una cámara una mesa y la cámara estaba así de lado pero dijimos no no nos vamos a detener y este es el momento entonces ahí mi esposa usted puede solo hágalo Dios quiere que usted esté solo y la misericordia de Dios porque yo les puedo decir que aunque ustedes vean estas cosas chiquitas que dicen que es bien bonita un montón de gente comenzó a hacer de las cosas como son y de este servidor y dijeron no te vamos a ayudar te vamos a ayudar te vamos a ayudar y así es como comenzamos a trabajar en las cosas como son plataformas digitales y ahora gracias a la misericordia de Cristo y gracias a nuestros amados respetados seguidores para los que trabajamos sobre todo en el canal de Youtube somos el programa número uno de audiencia a nivel de plataformas digitales en el país de verdad que al oír la historia que usted nos ha compartido y este es un mensaje para todos los que nos ven como reflexión podemos decir que no importa si tocamos fondo la clave es nunca perder la fe y nunca creer que Dios nos ha desechado porque lo que Natán nos decía hace ratito lo reprobó su familia lo reprobaron sus amigos lo reprobaron sus colegas pero Dios en ningún momento lo reprobó en ningún momento dijo contigo Natán yo no quiero nada es más esa noche en la que Natán estaba hasta despreciando el regalo de la vida pensando en acabar con ese regalo maravilloso que Dios nos da a todos que le da a usted en su casa llega a la mano del señor y le dice yo te doy la paz y vemos ahora en lo que se ha convertido de verdad para nosotros el haber estado acá con usted ha sido realmente un honor realmente un honor podemos decir y podemos dar fe que usted es una persona muy amable tiene los pies en la tierra comparte ese carisma esa leería y transmite esa confianza decir no Dios puede hacer Dios puede ayudar tengan confianza vuelvo a agradecerle a todo su equipo muchachos maravillosos excelente hayan estado apoyando en este proceso de pequeña producción que nosotros tenemos a la parte de ustedes pero les agradecemos mucho y mire de verdad que yo creo que nos quedamos quizás ni en la mitad de toda esta historia si quieren una segunda parte la hacemos me gustaría mucho conocer más porque hay cosas que no les he contado que son bien 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 heavy y también me gustaría conocer el proceso por ejemplo les voy a contar algo como cuando 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 me invitan por ser una gran celebridad a la fiesta de los talleristas del Salvador al pabellón centroamericano de la fera internacional y de ahí salgo de ahí salgo prácticamente zombie desconectado del mundo y todavía gracias al señor no existía en las redes sociales donde te graban ese día me agarré como con 20 policías dicen que no me podían someter dicen dicen o sea que usted no se acuerda no es que la verdad que no me acuerdo yo desperté en las bartolinas de tránsito allá en allá en la avenida en la en el bulevar universitario gritando auxilio 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 porque los policías estaban tan bravos por todo lo que había pasado y me habían llevado debajo de unas gradas y ahí me habían amarrado con la esposa entonces yo creía cuando desperté cuando volví a conectar el cerebro porque estaba en una gran laguna mental y me ocurría mucho eso que me habían secuestrado no creía que me tenían secuestrado y entonces llegó después de yo gritaba auxilio socorro porque estaba oscuro yo no sabía donde estaba me han secuestrado entonces se acercó un policía y me dijo y me dijo ey dijo tanta cállate me dijo que nadie te ha secuestrado me dijo que está capturado por bolo me dijo entonces ya me volvió la nueva estoy con la policía y entonces todavía no existían las redes sociales porque dicen que se armó se armó un zafarrancho ahí en la en la avenida la capilla porque llegaron como 10 patrullas y 20 policías no me podían someter me agarré con ellos y todo lo demás no existían las benditas redes sociales imagínense que ese video ya anduviera todavía con millones fuera de todo pero bueno amerita pero entonces si quieren historias como esas pero además como les digo yo trabajo en mi casa por poquitos y ahí voy haciendo como una página y después voy consolidando tengo buenas amistades como el maestro Iván y Alea que después le voy a llevar todo para que ellos me lo armen pero ahí voy a hablar de todas esas cosas y de otras va a estar súper súper interesante nosotros tenemos una costumbre y esa costumbre es que el invitado nos hace los honores haciendo la oración final ¿le parece? mire si no hay problema yo oro muy pocas veces digo en público así como lo vamos a hacer hoy porque yo siento que la relación de Dios con los hombres y de los hombres con Dios es personal y yo siempre antes de acostarme hago una reflexión y bueno analizo que me pasó en todo el día ¿verdad? y que hice mal a quien ofendí y a quien este a quien este le falté y todo lo demás pero en realidad este yo reflexiono y a veces voy en el carro y hay una persona una vez una persona me dijo ¿por qué va hablando solo? me dijo y yo le dije que no iba hablando solo le dije que no iba hablando solo que iba aprovechando el momento porque cabal se me puso la para y me dijo y yo iba de plano yo hablando y volteé a ver y me dijo Natán me dijo ¿por qué vas hablando solo? me dijo es que estás loco me dijo y no les ha pasado que si acostumbramos a platicar nosotros nosotros solos en el carro hablar solo y a mí me pasa a veces pero a veces voy pidiéndole a Dios que no nos abandone que no nos deje que me permita poder cumplir con todas las responsabilidades porque aunque ven esto pequeñito aquí nosotros somos una empresa formal que pagamos impuestos que pagamos AFP seguro que pagamos el salario de nuestro empleado y gracias a Dios hasta hoy no hemos no hemos este fallado en eso ¿verdad? aunque les digo a veces hemos arañado ¿verdad? y si de modo de decir que Dios ha sido bien bien bueno y misericordioso y nunca nos ha dejado que que incumplamos y hemos tenido de verdad les digo unas dificultades bien serias serias porque a veces la agencia cuesta que paguen y a veces pues este sacrificamos de un lado para agarrar para otro pero no tengo ningún problema ¿verdad? entonces si quieren inclinemos pues nuestros rostros ¿verdad? Dios mío santo gracias por haberme permitido conocer a estas personas que me vinieron a entrevistar como siempre lo he dicho no me considero una celebridad agradezco que hayan puesto sus ojos en mí para poder entrevistarme y si esto que yo he dicho este día sirve a muchas personas que van a ver este programa y que están en el problema de las drogas y el de las drogas y el alcohol o de cualquier sustancia prohibida que consuman que si tienen esperanza en Jesucristo que pueden romper las cadenas y que nada más lo que tienen que hacer es buscarle Dios nunca se movió Dios siempre va a estar ahí esperando para que tú llegues te pido porque bendigas les bendigas a ellos bendigas a mi equipo de trabajo que nos ayudes allá adelante con todos nuestros compromisos y que sobre todo nos cuides nos guardes por donde quiera que vayamos todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo amén y amén bueno y de esta forma finalizamos este podcast desde el estudio de Natan Bakis y de las cosas como son pero está precioso está precioso gracias por acompañarnos esto sin duda va a servir a más personas comparte este contenido porque es contenido de bendición gracias por estar ahí un domingo más bendiciones gracias 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 gracias